Hola. Vamos a poner coros a una voz con Vital. Unos coros un tanto robóticos. Yo lo haré rápido pues no tengo mucho tiempo. Usted lo puede hacer mejor, yo le voy a mostrar la técnica. No la he visto todavía en YouTube ni en ningún lado. La voz seca, tiene que estar ajustada al tempo. Viene en 128 mi proyecto está en 140, así que voy a ajustar. No solo es la vocal, el archivo de audio tiene que estar cuadrado, así no vale. Así sí, la longitud del archivo tiene que tener los mismos compases. Lo haré único como muestra para tener una voz a 140. Arrastro la voz mutada a 140 al primer osciloscopio. Podremos elegir antes de soltar entre tres modos, normalmente queda mejor vocoder, pero depende de la voz. Pongo notas a Vital, tiene que tener la misma tonalidad normalmente que la vocal, y los mismos compases. Se arrastra el RCO número 1 a controlar los frames de onda. Hacemos esta figura. Como son ocho compases pongo 8 barra 1. Si fueran cuatro pondría 4 barra 1 y así sucesivamente. Quitar Trigger y Pon Sync. Ajusta la octava, normalmente hay que bajarle, porque suena muy agudo. Ponle más voces que son coros, y dituna el gusto. Añade todos los efectos que quieras, esto es también al gusto, pero que no te falte chorus, delay, rever y el filtro o ecualizador para quitar exceso de graves y de agudos. Añade todos los efectos que quieras, esto es también al gusto. Añade todos los efectos que quieras, esto es también al gusto.